Bueno Belén, bienvenida a Rosario. Placer de nuevo estar en esta tierra maravillosa que la amo. Sí, sí, claro que sí, tierra de mes, sí. ¿Estuviste recorriendo la ciudad? Sí, obviamente, ya varias oportunidades. Yo vine con diferentes obras de teatro. Es una plaza súper hermosa, agradecida, del disfrute. Lo que pasa acá al final del espectáculo es extraordinario. Es un público que le encanta, la joda. Vienen y lo dan todo. Y bueno, eso es maravilloso, me encanta. Estamos muy felices de estar acá con No Paramos de Triunfar, porque te hablaba de otras obras y ya te iba a decir otros títulos. Volvíamos, recorríamos todo el... Sí, no, bueno, es una obra exquisita, maravillosa, que tiene todos los condimentos para el humor de un Bodeville fantástico. Están todos extraordinarios. Bueno, con producción de 44DK, de Virtual Pro, con un elenco que, bueno, ya estuviste hablando con mis compañeros, Karina Yelinek, Cristian Fontán, Mariano de la Canal, Federico Alequino. Alequino, siempre le digo mal el apellido, pero porque es un código entre nosotros y él se ríe. Fabián, el gran Fabián Medina Flores, que es una revelación extraordinaria. Díganme si me olvido de alguien. Hernán Cabanas. ¿Cómo? ¿Y quién les habla? Y yo, y yo, y yo, yo. Contanos un poquito de tu personaje. Bueno, yo hago un poco de mí, pero de mí con cuotas de parodia, de mí potenciada. Obviamente de mí con un personaje potenciado para el humor y para que la gente se divierta. Como un poco el absurdo de reírse de uno mismo, que creo que es la magia de los artistas cuando pueden romper esa barrera. Nosotros somos invitados a un reality, a la final de un gran reality, que es como un mega show extraordinario, mejor que gran hermano, que compite. Y bueno, somos invitados por Mariano de la Canal, que es Mariano de las Estrellas en este caso. Y bueno, pasa de todo. Pasa de todo y tienen que venir a ver todo lo que pasa. O sea, llegamos a poder ver quién es el ganador, lo van a venir a ver. A ver, llegamos vivos y salvos, después podemos salir de ese estudio de televisión, lo tienen que venir a ver. Todos los enriedos y condimentos que nos pasan a nosotros con invitados. También tiene la cuota de humor o el código entre nosotros, que la gente a veces no ve el otro lado de la tele. Y este espectáculo juega mucho con el otro lado de la tele, que a veces por ahí, no sé, sos un ser humano y no sé, te está pasando una circunstancia, que sale un cantante y se le rompe la pista y tiene que cantar un montón y vos tenés que hacerte la que no pasa nada y siempre sonreír. Bueno, pasan condimentos muy graciosos y mágicos que a veces nos pasan a nosotros. Y bueno, por ahí ustedes no se enteran o ven que pasa algo, pero no entienden exactamente qué. Porque siempre el show debe continuar, ese es nuestro lema. Entonces, bueno, esas cosas graciosas y que marca mucho la obra, están muy potenciadas por Ezequiel Procopio, nuestro director, y muy bien marcadas y creo que también es un condimento muy bueno para venir a disfrutar. Además de mis compañeros, que no es porque sean mis compañeros, están brillantes, brillantes. Eso te iba a preguntar, la gente se divierte mucho de este lado, pero ustedes, ¿cómo la pasan arriba? Bueno, y creo que también uno de los grandes secretos es que nosotros lo disfrutamos mucho, nos divertimos, nos miramos y ya sabemos qué tenemos que decir. A veces, obviamente, con una licencia nos permitimos alguna que otra cosita, viendo el público, interactuamos bastante con la gente. La gente como que es parte del show, no es que viene y es simplemente espectador. Al final pasa algo maravilloso que está con nosotros. Entonces está todo el tiempo la gente como arriba del escenario con nosotros. Y eso es buenísimo en el teatro. ¿Invitamos a la gente? Invitamos a la gente a No Paramos de Triunfar. Acá en el City Center, los jueves, 21 horas, los viernes, 22 horas, los sábados, 22 horas. Vengan, ¿vamos a estar hasta el primero de marzo o hasta el 5 de marzo? ¡Hasta el 5 de marzo! ¡Me avisan que hasta el 5 de marzo! Esto es un éxito, no paramos de triunfar. Así que vengan a vernos, vengan a disfrutar. Y bueno, muy, muy agradecida también a 44DK, al City Center, a Virtual Pro. Todos muy agradecidos de poder inaugurar esta plaza teatral. Y que sea, que vengan compañeros, que vengan más elencos, que sea así siempre. Porque realmente la gente necesita entretenimiento y nosotros también necesitamos brindarles el entretenimiento. Gracias. No, de nada.